Aumentar la efectividad de las campañas electorales es la intención de Geoches, una aplicación web diseñada en la Universitat Politécnica de València por un equipo formado por dos profesores y un alumno de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica. Geoches integra tres conocimientos bastante diferentes. Por una parte, cartografía e informática, por otra parte, conocimientos políticos y, por otra parte, conocimientos matemáticos y geostadísticos. Esta aplicación analiza la relación entre las variables que reflejan el número de votos a cada partido con otras de tipo demográfico, nivel de estudios y grado de dependencia en cada sección censal junto con la variable de tipo económico. Entonces, viendo la correlación entre estas variables, el objetivo final es establecer un modelo de regresión que permita predecir lo que ocurre en cuanto al número de votos a cada partido teniendo en cuenta este tipo de variables. Con los datos de las últimas elecciones se intenta extrapolar la intención de voto, pero a nivel espacial. Los investigadores han utilizado la base cartográfica de las secciones censales del Instituto Nacional de Estadística, así como información facilitada por el Ayuntamiento de Valencia y el Ministerio de Fomento. En estudios que hizo el Partido Laboralista, por ejemplo, en Inglaterra, en Reino Unido, se dieron cuenta que a nivel de microzona, como que se creaba un vínculo más de confianza entre los votantes y así pudieron sacar unos mejores resultados electorales. Lo que hace la aplicación en sí es sacar estas microzonas a flote, o sea, que tú las puedas visualizar. Según los investigadores, Geochess permitirá optimizar los recursos de las campañas electorales. Ayuda a reconocer los territorios críticos donde un determinado partido político puede llegar a tener la mayor cantidad de votantes potenciales.